Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Estamos con un nuevo video de Estudio Veraca Managua, Nicaragua. El día de ayer, domingo 29 de septiembre, estuvimos en la iglesia Oasis de Amor. El Ministerio de Evangelismo organizó un culto de poder donde estuvimos alegre. La iglesia estuvo alegre y fue de mucha bendición porque, sobre todas las cosas, hubo personas que reconciliaron y aceptaron a Cristo también. Así que fue de mucha bendición. Estuvo alegre el culto. Dios bendiga al Ministerio de Evangelismo. Dios bendiga a la iglesia de Dios, Oasis de Amor. Y Dios nos bendiga a todos nosotros. A todos los que están viendo precisamente este video. Dios les bendiga. No olvides suscribirse a este canal Estudio Veraca y de seguirnos también en la página de Facebook como Editor Melvin Mendieta. Creo que en la descripción de este video le voy a estar dejando el link para que vaya y visite esa página de Editor Melvin Mendieta. Dios me les bendiga a todos grandemente. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones Amén. Si desde el cielo, va a morir delico santo Si desde el cielo, va a morir delico santo Les pido santo lléame ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete! 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 Se nos ha partido el buen encuentro. Se nos ha partido el buen encuentro. Vamos a ver. Ustedes libres para verla. Se ha ido el buen encuentro. ¡Ay, amiga! Los besos después de aquí. Supliquido a la ciudad. Supliquido a la ciudad. ¡Somos los besos, vamos a abrir! ¡Somos los besos, vamos a abrir! ¡Somos los besos! Estres dos besos, vamos a abrir! ¡Gracias por ver! 5 3 4 4 Yo ya sube, yo ya sube, yo ya sube Yo ya sube, yo ya sube Fuego en el poder, fuego en el poder De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies ¡Fuego, fuego, 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 fuego! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Yo ya sube, yo ya sube Yo ya sube, yo ya sube ¡Gracias! 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 Muchas conversaciones En marcha muestro pero no estoy ennadss porque nadie creía nadie creía que algo pero algo importante en la familia quiere ser un raro hasta pueden ver y realmente así ¡Usted no puede creerlo! ¡Yo suelen que me he sospeinado! ¡Nos piden Codios! que las mujeres le dieron que jamás quedan que la puerta está abierta se mueren en el momento que sería aquella nuestra vida es como la medrina ¿cuánto ha visto la medrina como esa? la creía como una parada como un vestido que sería aquel hilo que se veía tú lo puedes ver pero después en un solo lugar mientras te escuchamos escuchamos preguntan cuál es el ponada dónde estamos te estoy grabando a la grande a la vida la comida aquí tenemos la comida la comida para el par como no? para el par para el par para el par para el par hay para el par el par No, 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 no. No, 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 no.